Música Nunca renació la calma, nunca renació la calma Como el cura marbúrico, el cura marbúrica La renació la calma, todo el cura marbúrica Como el cura marbúrico, el cura marbúrica Al me destrozando mi alma, lloré con por la tierra Como la tierra muera, el cura marbúrica Música 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 El cuerpo viene en el plan, el cuerpo de la cruz, el cuerpo de la cruz, el cuerpo viene en el plan. Muerte viene anunciando, y estos años de cruzada, esas vienen cortando, y el hombre de Jesús. Muerte viene anunciando, y estos años de cruzada, esas vienen cortando, y el hombre de Jesús. Muerte viene anunciando, y estos años de cruzada, esas vienen cortando, y el hombre de Jesús.